Ella quiere saber todo R.A. Quiere saber las tallas de Midnight Quiere saber lo que cuelga por ahí Tenemos sex, every night La hago tocar todo el sky Quiere saber las tallas de Midnight Quiere saber lo que cuelga por ahí Tenemos sex, every night La hago tocar todo el sky Mami yo no soy tu ángel Pero si sabes que soy tu demonio Todos me tienen envidia Porque saben que contigo corono Se sienten mis piernas porque mi pinga es su trono La próxima vez que me entregues el culo Lo quiero con moño Le gusta el tatuaje que tengo en mi brazo A los giles no le hace caso Le gusta mi style y todo mi arrebato Quiere que se lo meta en su cuarto Ella es una diva fina y bandida Tira su barrio y su esquina Moviendo el culo camina En la calle un ángel pero en mi cama asesina No quiere los jeves A ella le gusta capela En su cuerpo tatuado mi huella Empezamos con whisky Termino con chela Mi demonio es la más bella Se pinta los labios de color rojo Apenas la veo y la mojo Antes de besarme me mira a los ojos Con una nalga la sonrojo Ella es mi demonio Quiere saber las tallas de mi Nike Quiere saber lo que cuelga por ahí Tenemos sex Every night La hago tocar Todo el sky Quiere saber las tallas de mi Nike Quiere saber lo que cuelga por ahí Tenemos sex Every night La hago tocar Todo el sky Sabe quien en el barrio Tu controla Cero problemas con ella Topiola Le gusta el calibre de esta pistola En las noches me entrega esa cola A 120 y entrando en acción Por cada beso cambia posición La glogo al costado Por precaución Ella tan patico Y yo tan patrón Ella me sirve los vasos de rom Cada que le digo Me prende un blon Nos vamos de viaje Pero sin avión Ojo en la y Tokio Sin ser de Japón A ella le gusta que me vista americano Somos aerodrama Y me he guardado los gramos Le gusta este maleante Es alérgica a los sanos La recojo en el carro Y pa' las nubes siempre vamos Lo nuestro lo bregamos Nosotros lo empacamos Nosotros lo mandamos De la poli nos burlamos Y mientras nos besamos Un feeling nos fumamos Un feeling nos fumamos Un feeling nos fumamos Yo soy el TNT Que salió de BMT SRA con Primo Music Los demás son puras pussies SBMT Records And 99 Records We are in the fucking house From the fucking home E en the fucking house From the fucking house From the Josh Colom